Los datos de la encuesta de población activa reflejan que la Comunidad Valenciana ha finalizado el año 2014 con cerca de 100.000 parados menos y con 62.000 nuevos empleos, situándola a la cabeza del descenso del paro en toda España. Estos datos ponen de relieve que la tasa de paro de la Comunidad ha bajado 3,6 puntos, de un 27,1% a un 23,4%. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha hablado de estos datos durante su visita a Torrevieja, donde ha asistido a la presentación de la Orden de Talleres de Empleo 2015, Aprendiendo Trabajando. Y gracias a los talleres de empleo y las escuelas-taller y todas las políticas activas que estamos haciendo en conjunto las administraciones, estamos dando respuesta a los graves problemas que tenía la sociedad valenciana, especialmente en cuestión de creación de empleo y de reducción del paro. El presidente ha anunciado que para finales de este mes se realizará una nueva convocatoria de talleres de empleo que tendrá una dotación de 20 millones de euros y que estará especialmente dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. Una acción destinada a impulsar la inserción laboral y la cualificación de los desempleados mayores de 25 años, que se enmarca dentro de las políticas de activación de empleo de de la Generalitat Valenciana.